Y ahora dices que te vas como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera, como si a mi no me dolié Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos esos que nunca te di Donde quedan las felicias y todas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo? Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos esos que nunca te di ¿Dónde quedan los besos esos que no te di ¿Dónde quedan las felicias y toditas las promesas que por tonta te creí? Tal vez no encontraste en ti Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo? Dime dónde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos esos que nunca te di ¿Dónde quedan las felicias y toditas las promesas que por tonta te creí? Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedo yo?